Aquí con un video de unas toallitas de cocina que hice ahora para verano y le puse un botoncito amarillo y no verde para que me combinaran con los colores, hacer algo diferente ahora para verano, esto es un regalito para una persona muy especial que se lo voy a enviar estas son unas agarraderas estas son otras agarraderas estos videos están en youtube, las personas que sepan tejer buscan agarraderas en crochet y encuentran muchos estilos muy bonitos para hacer, para uno darle un estilo diferente a la cocina, están bien bonitos a los que nos gusta tejer y las personas que les gusta vender muy buena idea a veces las personas les gusta tener cosas diferentes en su casa y salen a sus y salen a sus Gracias.